La gente viene de lejos A tomar chicha de jora, a tomar chicha de jora Y a bailar sin descansar, a bailar sin descansar Cosas de sus carnavales, cosas de sus carnavales Siempre da mucha atención, siempre da mucha atención Aunque no sepan cantar, aunque no sepan cantar Los bailan con emoción, los bailan con emoción Carnaval es de goza, Maríblor En carnaval es en loma Si o no, Juan Carlos Bacón Los chapampas, San Juan, toda la vida Florcita, primavera Aquí se baila y se goza, aquí se baila y se goza Se presta mucha atención, se presta mucha atención Aunque no sepan cantar, aunque no sepan cantar Los bailan con emoción, los bailan con emoción Así es la fiesta en Cajamarca Cajamarca, Cajamarca, nido de todas las flores Donde se baila y se goza, recordando sus amores Cajamarca, Cajamarca, nido de todas las flores Donde se baila y se goza, recordando sus amores Cajamarca, Cajamarca, nido de todas las flores Y como tocan, los supergenios de R. Quinto Y como canta, Maríblorcita del folclor Para mi linda gente de Borgoncillo Chilgaloma, Elías Cueva Tanta Víctor y Pico, Santos, Chilón Pascual Infante